Porque yo ya había entrenado un año en box Vamos a las luchas, mira que mi tío va a luchar ¿Quién es tu tío? Hércules Poblano, le digo, el señor vive a la vuelta de mi casa Él es mi tío, vamos Fuimos a la arena Puebla Domingo Ahí vi luchar A Zeus En paz descanse, Estrella Blanca Caballero Rojo, Hércules Poblano Hércules Negro Para no hacer tanto el cuento, al otro día Lunes, yo estaba en el gimnasio Del señor Hércules Poblano Pidiéndole de favor Que me enseñara lo que era La lucha libre Así fue como me entró el gusanito Fue como aprendí la lucha libre Conocí a la fiera A los 5 años de edad Que él tenía, desde chiquillo le decíamos La fiera Y hasta la fecha, compañeros Señores, radio escuchas Aquí andamos todavía Y gracias a Dios Con vida Algo lastimado Como todo deportista La lucha libre Y en cualquier deporte Tuve la oportunidad De conocer Y de luchar De compañero Y en contra De Las estrellas De aquel entonces De los 70's De los 80's Un santo Un blue demon Black Chad Huracán Ramírez Ray Mendoza La ola blanca El blanco Doctor Wagner Solitario Muchos, muchos Compañeros De aquel entonces Que gracias a ellos Cada día Que yo luchaba Contra ellos Les aprendía más Que es lo que ahora A muchos compañeros Que según son estrellas Les hace Mucha, mucha falta Aprender a luchar Lo que es Arras de lona Hoy creen Que con hacer una O dos maromas Al aire Son luchadores Estrellas Y desgraciadamente No lo son Así es Mi hermano Como yo empecé En la lucha libre